Porque Milet guarda silencio, no, sí, el viaje es todo bien, pero... Pero está todo el viaje. Milet no se expresa mucho al respecto. ¿De qué? ¿Quieres que me ofrece? Tú dime y yo me expreso. De todos los tiros que te está tirando en vivo Marcelo desde que arrancó el programa. ¿Qué harías con Marcelo, Milet? Quedo yo como que estoy tirando tiros, yo por ahí no me doy cuenta. Regalado, regalado. Regalado, regalado. ¿Qué harías con Marcelo, Milet? Qué raro. Qué raro eso. Pero bueno, por ahí los temas, ¿no? ¿Qué temas? Voy mezclando los temas. No, qué sé yo, no sé. ¿Qué pasan cosas? Es que estaba con esto de la cárcel. Con López Alciaga. Ella no se expresa. Pero lo mira mucho, Guitinelli. Todos los participantes no miran al conductor. No, no, no. Pero ella se expresa y lo pico. Usted no necesita correrse a un metro tampoco, ¿no? No digo, no, no, porque es como... Con la mirada, Guitinelli. La ventería va haciendo así y se va poniendo así. Pobre, no es tampoco... Como la movió ayer. No, pues, si no, yo ayer justamente estaba diciendo, se sirvió el programa, y empecé a decir, y ahora que veo esto, digo, que venga el caño, que vengan los ritmos hot, dije ayer justamente, que después lo vamos a ver si eso rinde tanto. No sé si es tanto lo que... Después lo... De que no sé de qué se ríen. Bueno. Bueno, entonces, Milen no se expresa, dijo Ángel. Está muy cerca, Marcia. No, sí me expreso, sí me expreso. No, no te expresas. ¿Qué haría con él, me dice? Sí. Claro, lo que haría... ¿Hace mucho que está sola, que está sin pareja? Primero lo conocería. ¡Opa! Conocerlo, conocerlo. Sí, por supuesto. Primero, sí, primero ver la, no sé, el CNI, a ver las características del signo, vernos nosotros. Ahí importa. A ver si de alguna manera hay, debería haber un vínculo. Si no, ¿para qué? ¿No? Es como algo genuino tiene que ser. No por estar aquí. Simplemente. Ahí ya se expresó. Contacto visual, además. Fuiste a Milet, Uruguay. ¿Cómo? Fuiste a Uruguay. ¿Cómo? Sí. Te escuché antes de ir a Uruguay que decías, quiero conocer, me encanta el país. Me encantaría conocer más de Uruguay. Yo un día te voy a invitar a casa, yo no sabía que estabas... ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, si no conoces mi casa. ¿No fuiste a la casa? No. ¿Cómo? Bueno, si ya dijiste, no, 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 yo estaba en Punta del Este con el Tirri y después me enteré que Milet estuvo en Montevideo. Digo, si hubieras sabido eso, te digo, vení, bombona, vení, vení, ¿qué haces yo? Estamos con el Tirri, te muestro lo que es Punta del Este, el faro de José Ignacio, te... nada. Hasta el momento no conozco Punta del Este, pero me han dicho que es muy lindo. Divino, divino, ¿sabes? No sé, mi amor, te va a encantar Punta del Este, le va a encantar. Mi amor. Me encantaría conocer... Es un amor Punta del Este. Me encantaría conocer, de hecho, bueno, primero quiero conocer toda Argentina, ¿no? Los lugares más lindos. Me encantaría que vayamos, si querés, un día te muestro desde Purmamarca, de la Kia, Cozuaia, te hacemos la ruta 40, la 9, la 8, la 6. Alquilo un motorhome y vamos. No, 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 no.